Aquí estamos en otro vídeo más de Clash Mini y hoy os traigo un equipo cuanto menos curioso. Tenemos otro arma secreta. Esta semana está siendo la semana de las armas secretas, chicos. Y sí, un macito de Shell Maiden con P.E.K.K.A., con Mini P.E.K.K.A., con la Aldeana, con... Curioso, la curandera con Lanza y nuestra arma secreta. El Verdugo, chicos, va a ser la clave de este macito. Así que vamos a ver qué tal funciona el ladder. Empezamos contra un Rey Esqueleto. Amigos míos, esto es muy bonito. Así que de momento no voy a hacer nada. Vamos a ver lo que nos juega el rival y así nos estará jugando un... Madre mía, cómo viene el colega. Nos está jugando la baraja del asco de provocarte con el caballero y jajás, jijis. Así que, bueno, era de esperar de un rival jugando Rey Esqueleto, curación. Pero bueno, si eso es lo que él quiere, tendremos que jugar a ese juego, mis amigos. Tendremos que jugar. No hay ningún problema. Vamos allá. Voy a jugar al P.E.K.K.A. por aquí. Voy a jugar al Mini P.E.K.K.A. por acá. Quiero jugar al Verdugo. Pero yo diría que aquí y me gustaría colocar a la curandera con lanza. Creo que aquí. Y tú dirás, ¿por qué sacas todo esto de golpe? Te lo explico. Voy a salir bastante agresivo. Madre mía, que sale aquí con una princesa. Madre mía, por el hecho de que, bueno, él provoca con el caballero un montonazo. Entonces necesito... ¡Uy, qué bien! El Verdugo ya está haciendo su trabajo, mis amigos. Que es lo que yo estoy buscando. Y ahora lo que buscaba sobre todo es tener bastante aguante mientras el Verdugo está haciendo su trabajito. Entonces, importante. Muy, muy, muy importante. Necesitamos la segunda mejora de la Shell Maiden. ¿Vale? Eso es muy importante. Pero creo que el tema del infligir un extra de daño también es potente. Voy a por la segunda mejora. Vamos a provocar a los enemigos. Y así, en el siguiente turno, bueno, el rival ya sale con anticuración y con la segunda... Ya os dije yo que esto era la... La Classic. La Classic, Classic. Vale, la segunda mejora que ha jugado perfecto. ¡Ay, el Verdugo que podía haber hecho un gran trabajo! Pero fijaros, fijaros cómo mete este equipo. El tío está diciendo, pero vamos a ver. Pero si yo, yo, yo... A ver, la curación nos duele. No nos engañemos que la curación nos duele. Yo pensaba que ganábamos esta ronda y me acaba de humillar. Me acaba de humillar. No se dice nada. Bien, vamos ya a buscar las cosas como son. Son 5 y 4, 9. Entonces, yo diría que quiero jugar la mejora del Verduguito y quiero la Aldeana. Por favor, la Aldeana. Eso es, por el lado de aquí. Y ahora, que hubiese estado muy bien, vamos a hacer que este cure en un área más extensa, yo diría. Y no le pongo lo de imparables, por el único y mero hecho de que ya con la contienda, pues... Con la contienda, sí, con los especialistas ya es suficiente. Así que, bueno, vamos a ver qué tal se da esto. Provocamos al enemigo, que está muy bien. La Aldeana, que ya está provocando a su enemiga. Los golpes que rebotan. La princesa que se va. Y ahora, son bastantes unidades como para que perdamos aquí. Te lo digo, te lo digo muy en serio, te lo digo muy en serio. Te lo digo muy en serio, bro. Te lo digo muy en serio. Pegadle, pegadle más fuerte. Pegadle más fuerte. Ay, 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 ay. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, eh. Vamos a ver. Holy moly, el rival, chaval, con el tema de... Me cago en 10. Joder, qué duro es el rival. Lo bueno es que ya ha jugado todas las minis. Y nos quedan 6 por jugar. Un peca con más daño. Yo creo que no, que yo quiero el verduguito, tío. El verduguito. Derrota al objetivo cuando los puntos de vida están por debajo del... Uf, qué bueno puede ser eso, eh. Pero más 3 de energía también. ¡Qué difícil, chicos! No sé qué mejor a jugar. No sé qué mejor a jugar, maldita sea. Creo que voy a ponerle la última. Confiamos en la última, mi chicuelo. Confiamos en la última. A ver, le juega la última a la princesa. Eso estaba más que claro. Aquí van a pasar cosas. La verdad, para hacer una primera ronda ha sido una primera ronda bastante provocativa. ¿Vale? Perfectísimo. El verduguito acaba de hacer un 8 a todo el mundo. Pero su... Su... Rey bárbaro... Su rey... Su rey bárbaro, tío. ¿Qué me pasa? El rey esqueleto es un problema. A ver si nuestro verduguito puede pegar más fuerte, más fuerte. ¡Uh! ¡Qué fuerte! Madre mía, el verdugo clave. El verdugo clave. Una segundita ronda contra Jesus Christ que juega Tritón. Así que no voy a hacer nada porque si no se está jugando. Tritón. De Riders vamos a ver las estrellitas, pero bien vistas. Lo bueno es que podemos establecer una buena estrategia y ahora veréis por qué. Ya que podemos controlar un poquito hacia dónde va el Tritón. Dicho esto, a ver con qué nos sale. ¿Qué está ocurriendo? ¿Nos sale? ¡Wow! Es decir... ¿Qué es esto? Dios, la verdad que el rival me acaba de dejar partido. Pero partido en 7. No sé por qué está jugando eso, pero fascinado. No sé, estará jugando la versión de Pícaros que se está jugando ahora del Tritón. Que la verdad hace bastante daño, tengo que decir. Tengo que admitir. Si eso es así, vamos a buscar un poco el daño masivo. Así que voy a jugar por aquí el mini P.E.K.K.A. Creo que no todavía. Mira, el verduguito por aquí me agrada. Voy a poner la curandera aquí para que el Tritón vaya por ella. Oh, damn, bro. Prefiero el P.E.K.K.A. Yo creo que el P.E.K.K.A. puede ser bastante clave. No, va a ser esto. Y una aldeana que me va a salir por aquí. Así va a ser. Así lo he decidido. Y el rival no hace nada. Está segurísimo. Está tranquilo. Ha dicho, yo puedo con todos y con más. Débiles criaturas. Y encima va a por el verduguito. Lo bueno es que hemos provocado justito. Así que... Bueno. Bueno, no ha salido como quería. La verdad, que el verdugo salga por ahí escaldado no me hace especial ilusión. Siendo sincero. Lo bueno es que hemos ganado y podemos colocar al P.E.K.K.A. en el lado que quería colocarlo, que es el lado derecho. Así que voy a colocar al P.E.K.K.A. por aquí. Y le voy a ceder turno al rival para ver qué más nos juega. Porque se ha guardado todo su elixir diciendo. Puedo contigo, Samuel. Es decir. Bastante débil por tu parte. El jugar ese equipo de Shell Maiden a estas alturas del meta. 2000 copas, bro. 2000 copas. Y yo te digo. Sí. No, la verdad es que sí. No te puedo... No te puedo engañar, ¿no? El rival que está pensándose mucho. Mucho lo que hacer y... El rival se ha quedado AFK. Se le ha ido el internet al rival, mis amigos. Porque no he entendido nada de nada. ¿Por qué el rival se ha ido? Mi pregunta. ¿Por qué? A ver, que si ganamos esto, mi gente. Yo no me puedo quejar. Es una partida claramente legal. ¿Divertida? No lo sé. Pero es cuanto menos legal. Aquí el problema que yo veo es lo que pueda tener el rival. Entonces voy a colocar a un mini P.E.K.K.A. aquí delante. Con drenaje de energía. Saliendo full agresivo. Porque si el rival ahora mismo se ha guardado todo el elixir para hacernos una sorpresa, voy a chillar muy fuerte. Bueno, a lo mejor no. Porque está pasando el tiempo y... Tiene pinta de que el rival se ha ido. Yisukris se ha ido, ¿eh? Yisukris. Yisukris se ha ido. Yisukris se ha ido, mi gente. No puede ser. Un tritón que ya creía yo que iba a darnos guerra. Que íbamos a tener una batalla. De grandes dimensiones. Pero bueno. Gran batalla, mejor persiana. Bueno, estamos contra una S.H.I.L. Maiden. Mis amigos, mis fieras y mis mastodontes. Fijaros que nos sale provocar. Tiene cara el rival de que nos va a jugar la misma versión. ¡Madre mía! Bueno, la misma versión y lo mismo a la vez. Entonces van a ser 27 segundos de puro horror. De hecho son 27 segundos más 10.37. De hecho yo creo que me puedo ir. ¿Vuelvo? Mira, mira. ¿Está siendo una partida épica? ¿O no está siendo una partida épica? Esta es la classic partida holy moly, roly troly que nadie se espera. Te lo puedo garantizar. Míralo. El tío está diciendo. No puedes conmigo. Mi pregunta es. ¿Quién es? ¿Cuál es el lado ganador? Como le salga al rival yo me voy a ir muy triste. ¿Eh? No me lo puedo creer. Bueno. A veces se gana, a veces se pierde. Y este señor... Este señor me provoca. Me provoca. Entonces, de momento no vamos a jugar al verduguito ahí, yo creo. Lo podemos colocar aquí en realidad. Vamos a colocar al verduguito ahí 100%. Y vamos a colocar un mini pequita y una curandera con lanza aquí. ¿Es algo más agresivo? Pues el rival me acaba de molestar bastante. Lo bueno es que salgo con doble verduguito. Que eso está muy bien. Aunque el rival no lo vaya a exterminar en breves. Lo bueno es que ahora le vamos a hacer bastante daño para llevarnos esta primera partidita, por fin. Por por mera presión. Es lo único que te puedo decir. ¿Qué ocurre? Aquí tenemos un problema. Y es que de momento solo nos ha jugado el maestro de trampas. Pero si nos está jugando la misma versión también tiene verdugo. Entonces, tiene bastante elixir el rival. Pues no ha jugado prácticamente nada. Va a ser un counter difícil. Creo que nuestro verdugo es bastante importante en la estrategia que queremos plasmar. Oh my god. Esto es un problema. Vamos a colocar aquí la aldeana, yo diría. Y vamos a hacer que este drene energía. Pongo una doble aldeana por la doble velocidad. Porque bueno, el hero tiene 40%. Si hay dos, pues supongo que pegará más rápido. Es mi suposición. Y después le quiero dar lo de curar para que aguante un poquito más. Porque si tiene el rival verdugo. Pues ahí lo tenemos. El rival está jugando. Ya ha salido con todas. Es decir, el rival ha dicho voy a por ti con la cara destapada. Es su verdugo que pega a nuestro verdugo. Eso es bastante mala suerte. Y el rival que se lleva esta segunda rondita de una manera bastante sencilla. Tengo que decir que no me esperaba que nos ganara tan sencillamente esta segunda ronda. Es verdad que nos falta nuestro pequita. Pero aún así no vamos a hacer todo lo que yo quisiera. Entonces, vamos a ver cómo lo podemos hacer aquí. Yo creo que vamos a darle al verdugo más 16 de daño. Eso seguro. Y vamos a ver si yo puedo salir con el peca por aquí. Porque el rival tiene doble peca. Salimos con la mejora de daño del verduguito. Que creo que va a ser bastante clave. Y él también sale con su mejora de verduguito. Entonces, amigos míos, ¿qué va a ocurrir? No tengo ni idea. El verdugo que lanza su habilidad. Pero, ¿por qué su verdugo lanza nuestro verdugo? No lo entiendo. No sé si podemos ganar. Tengo mis dudas. Nos curamos bastante. Rebote de daño. Su verdugo que rebota. Vale, perfecto. Esto deberíamos poder llevárnoslo. Pum. Perfecto. Vale, 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 vale. El rival va a poder mejorar su verdugo. Y eso va a ser un verdadero problema, mi gente. Mi gente va a ser un problema. El problema número dos es que su verdugo... Es que puede mejorar su verdugo al tres. Creo que no podemos, ¿eh, mi gente? Creo que no podemos, diría yo. Yo diría que no podemos. Ay, qué mal, güey. Qué mal, qué mal, qué mal. Qué mal. Si mejora su verdugo al máximo estamos F. Así que nada. Veamos cómo sale el tema. Y... Ahí está. Verduguito al tres es un verdadero problema. Su heroína. A ver si nuestro verdugo puede lanzar. No ha lanzado la habilidad siquiera. Holy moly. Broly trolly. Es imposible ganar esto, mi gente. Aloncer que entre la cura. Perfecto. Y entre la cura. Vale. El daño le puede rebotar. Le puede rebotar el daño. ¿Vale? No le ha rebotado. El peca que va a entrar. Le va a pegar un bambazo. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? No, 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 no. ¡Oh! El peca fue la clave. El peca fue la clave. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Trae un rey esqueleto. El cual voy a salir con el provocar. Y le voy a ceder el turno. Para ver un poquito que nos está jugando. Si es un tío listo. Nos jugará el drenaje. Si es un tío ansia. Nos jugará la de robar vida. A ver, ¿qué eres? Leito bro. Leito bro no es ni uno ni otro. Y nos sale con un arquero mágico. Un arquero mágico. Es decir, el rival quiere ir a fuego. Es decir, me parece bien. Tiene para matarnos. Gracias a que su rey esqueleto es un arma de destrucción masiva. Pero... ¡Ay! El arquero mágico que se ha quedado un pelito de vida. ¡Dios mío! Bueno, al menos mata a su arquero mágico por orgullo y por honor, bro. Tú sabes. Perfecto. No hay problema, no hay problema. Vale. Importante. Lo que acaba de ocurrir aquí. Que no es negativo. No es negativo. Al contrario. Porque puedo jugar un verduguito por aquí. Y voy a jugar a un mini pequito. A un pecardo por A. ¿Para qué? Para que le vaya pegando a su rey esqueleto. Que va a salir con mejora ahora casi seguro. Ahora que lleve un arquero mágico me tiene así. ¿Qué estás jugando, rival? Leito, bro. ¿Qué me estás jugando? Leito, bro. Y sal. No he entendido nada de lo que acaba de pasar. Pero me parece increíble porque mirad el verdugo. Lo que va a hacer ahora va a decir, bro, mira, pum. Y un besito para ti. Y ahora de vuelta, hombre. Devuélvete el besito. Así que nada, nada. No me preocupa lo más mínimo. Porque esa es el Maiden. Te cubre de todo daño de golpes. Es increíble. Es maravillosa. Es perfecta, preciosa. Perfecta. Bien. Temas importantes. No sé qué me está jugando el rival. Me tiene un poco aturdido. Entonces, voy a hacer que te inflija más. Y voy a hacer que el mini peca salga un poquito más por el lado. ¿Por qué? Pues porque ese stun del caballero. Esto, la verdad, que molesta un poquito. Entonces, el rival tiene 13 de elixir. De hecho, podría cambiar la mini peca, en realidad, por una aldeanita. Aquí, bien fresh. Para que le den más velocidad de ataque a nuestra Shell Maiden. Siendo sincero. Porque, de todas maneras, la clave... ¿Pero qué está jugando el rival, tío? No estoy entendiendo a qué está jugando. Pero el rival está jugando a algo para tíos listos, inteligentes, sabios. O sea, yo no. Vale. Perfecta esa ulti. La princesa nos ha molestado más de lo que creía. Y no podemos ganarlo por un milímetro de daño. Vale. Vale, 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 vale. Aquí hay que ir con cuidadito. Tenemos que ir con sumo eterno y puro cuidado. Entonces, este señor pega aquí. Ciertamente, ¿no? Entonces, yo voy a poner esto acá. Que creo que es muy bueno. Vamos a poner que cure en un área más extensa. Y ahora sí necesito que el mini peca venga por aquí. Vale. Salimos con cuatro especialistas. Porque el rival... Es que no sé qué me está jugando el rival. Me está jugando y una mezcla de cosas. Ahora le falta un no muerto que va a ser mordisquitos o la bruja, ¿no? Ah, el fantasma real. Claro. Claro. Y ahora lo deje invisible. Claro. ¿Qué me estás comentando, broski? ¿Qué? ¿Me estás comentando? Vale. A ver si el verdugo puede lanzar su ulti. ¡Buf! Close. Bastante close para ganar eso. El peca que se ha curado justito. ¡No! Ese movimiento ahí ha sido bastante agresivo de tu parte. ¿El verdugo? ¿El verdugo? ¿El verdugo la que nos acaba de salvar aquí? Ha sido del tamaño de mi cabeza. ¿El verdugo la que acaba de hacerse? Bueno. Todo calculadísimo, mi gente. Todo muy calculadísimo al milímetro. Yo sé que tú piensas que no, pero sí. Entonces, le voy a meter al pequita el golpecito. ¿Vale? Y vamos a pasar turno a la última ronda para el rival que va a jugar mejor en la princesa. Perfecto. Y a este le va a dar más armadurita. Perfectísimo. No hay ningún problema. ¿Por qué? Porque nuestro peca sale para decir a mamaya ¡pum! Perfectísimo. Nos vamos curando un poquito. El daño que rebota a la princesa, que no me importa. La curandera que si cura al peca nos salva la partida. Perfectísimo. Esto es increíble. Está siendo lo más épico que he visto en toda la vida. El verdugo que le va a decir estoy aquí. ¡Pum! Y vuelve el daño, vuelve el daño y nos llevamos esta partida increíble. Bueno chicos, aquí lo voy a dejar. Han sido unas partidas muy divertidas. El mazo me parece cuanto menos curioso. Y decidme qué os parece. La verdad es que me parece muy chulo. Y partidas bastante frenéticas. Así que nada, yo me voy completando mis misiónzuelas del día. Que la verdad se me había olvidado que las tenía. Y bueno, pues ya no tengo más misiones hasta que vuelvan a tocar. Marca 32 ya. La verdad está pasando el tiempo. Tan rápido. Pero nos vemos en el siguiente vídeo. Bye bye.